Hermano Puertas, ¿cuál es la finalidad de estos videos cortos? Que va a viajar, que lleve algo en la mente, porque cuando la persona está pensando en las cosas de Dios, la Biblia dice en Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Gracias!